Muere otro dirigente de Santander víctima de la pandemia. Se trata del liberal y exalcalde Héctor Moreno Galvis. Moreno Galvis se logró recuperar del contagio del coronavirus luego de estar por tres meses en la unidad de cuidados intensivos. Desafortunadamente, el dirigente liberal, luego de superar esta etapa, sufrió un paro cardiorrespiratorio. En la tarde del jueves 11 de febrero. Familiares de Héctor Moreno Galvis aseguran que este último quebranto de salud fue consecuencia de su contagio del COVID-19. El dirigente ocupó el cargo de alcalde de Bucaramanga en el último trimestre del año 2011. Las cifras del COVID-19 en Santander indican que en el último día nueve personas han fallecido por causa de la pandemia. Otras, 553, se han contagiado. En total, desde la llegada del coronavirus a este departamento, 86,796 santandereanos han sido víctimas del COVID-19.